Un centro cultural de referencia en la provincia de Holguín es su concurrida librería Villena Botev, ubicada en el casco histórico de la ciudad cubana de los parques. Auspicia a siete peñas literarias, lleva a escuelas y centros laborales la lectura. La feria de libros realizada aquí sirvió para consolidarla. El profesor José Abreu, Premio Nacional de Historia, y Marilu Uralde nos presentan el libro Mau Mau y casquitos. El máster en ciencias Joel Rodríguez Ochoa disertó sobre Che Guevara Economista. El libro Los Sueños del Tigre, de la editorial Abril, y devenido como cuarto escrito por el general de brigada Enrique Acevedo González, nos traslada historias del paramilitarismo en Cuba. El periodista Ricardo Hual, quien fuera durante varios años ayudante ejecutivo del autor, nos invita a encontrar una lectura interesante, cargada de elementos históricos, que tiene como protagonista al tristemente célebre Rolando Manferrer, como escribiera el intelectual Pedro de la Hoz en su prólogo. Acevedo plantea, sin embargo, otro punto de vista. En primera persona se mete bajo la piel del personaje para dar cuenta de sus progresiones e inflexiones, su filosofía de la vida y sus miserias humanas. La ocasión sirvió para dar a conocer que Enrique Acevedo ya trabaja en su quinto libro. Desde Holguín, Eliezer Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Holguín, Eliezer Rodríguez, Noticiero Cultural.